Chachacha, chachacha, no tú no existes más aún. Chachacha, chachacha, el Brasil no era nada. Los enfermos son unos hijos de putas que tienen la culpa de ellos de enfermarse porque andan pelotudeando con sus cuerpos. Él toma eso en realidad y en un retiro, Constitución, que hace en la falda, tiene una visión más cosmogónica cuando resbala en un soletazo de vaca y cae rompiéndose el codo. Los seis meses que trata de soltarle el codo por diversos problemas, Chachacha dejó de jugar al tenis, pese a que su médico le decía, dejá de jugar al tenis porque el brazo te va a quedar con una L directamente, que lo único que vas a poder hacer es levantar, por ejemplo, mover una palanca, utilizando la parte de la muñeca, cosa que no está nada malo, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasa si yo ante el daño y ante el anquilosamiento de una parte puedo hacer? Y empezó a hacer pequeños trabajos con la muñeca, como por ejemplo, batir mayonesa. Él escribe su primer tratado sobre cagarse el codo y así sigue también, lo llama Yontirac y empieza a atender varios tenistas que todos conocemos como Ivo Pitanguy, que también le hace los labios. Los labios que ustedes van a ver del Dr. Preiman fueron rehechos totalmente por Ivo Pitanguy en Brasil, que es un lugar divino, pero hasta lleno de gente que anda en sunga y eso. Las mujeres bien, pero a uno le da cierta cosa porque ir a Brasil y ver a un señor grande y salen los pelos de la entrepierna, con todo respeto, porque una cosa es que le tape directamente las partes pudendas, pero otra parte es más jodido, es que le afloren o le asomen los pelos o los vellos públicos, que ya no son públicos porque son más bien de abajo de las bolas, que asoman largos, como de 18, 20 centímetros, cosas que pasan muy seguido en Brasil. Por eso la utilización de la sunga y el pelar. Si un buen amigo le pide a otro amigo, un buen amigo le pide a otro amigo, escuchame, a ver si me lo sacan. Juntado esto con Claudio María Domínguez, que se encuentra con él en Luritorco, los dos se sientan en el pelado y en una de esas, charlando, por favor, en serio, entre ellos, los dos sentados, él le dice, fijate vos, vos vas a hacer un libro, yo te voy a contrarrestar tu libro, porque el otro escribió un libro hermoso, se llama Morir lauchistamente, o sea que uno puede tranquilamente, dice, no, yo voy a hacer algo, y te voy a tomar en realidad todo lo que aprendí. El Dr. Prima es un médico increíble, el Dr. Prima es un artista al que yo vengo siguiendo más allá de la medicina. Todo el hombre renacentista está planteado en este ser pelado y cordobés que no puedo parar de dejar de querer. Señores, con ustedes, este segundo libro perpetrado por el Dr. Carlos Prima. Ah, cha-cha-cha, no tu n'existes pas encore, cha-cha-cha, cha-cha-cha, el Brasil no n'était pas là. No, no, para tratar de Nicholas Prima. ковa. Hom- Gracias.